Escribir poesía se ha convertido en una herramienta importante para apoyar a niños y jóvenes en los barrios más vulnerables de Buenaventura. A través de versos e historias basadas en sus experiencias, están enfrentando la violencia. Docentes y la Fundación Cultural Pacífico organizan convocatorias por radio, televisión y en persona. Esta iniciativa, que empezó en el año 2020 durante la pandemia, se ha fortalecido y ha expandido con el tiempo. Y no estoy buscando, me atlejo. Pero llegó a mí. Sí, llegó a mí. Es un sueño que nació de una niña Karen Simena Lemos y Karen Simena se imaginaba que todos los niños de Buenaventura podían escribir poesía. Esta niña tocó puertas, tocó puertas hasta que llegó donde Dionisia Moreno Aguirre y le dije, claro que sí, podemos hacer realidad ese sueño. Yo era uno de los que ya decía que la poesía no era para mí. Entonces viene alguien y me dice, mira, hay un concurso, inscríbete. Y yo no le tenía fe a la poesía por muchas voces a mi alrededor que me decían que eso no era para mí. ¿Puedes leerles un poema que dedico a todas esas mujeres que creerán? Cuando ya llegamos a los colegios, incluso algunos que estaban desescolarizados y hablábamos con ellos y contaban cosas que le dolían a uno el alma, porque viven en barrios donde la situación social es muy pesada. Ser parte de esta fundación es algo muy gratificante, porque por medio de ella a muchos jóvenes nos han impulsado en el camino de la escritura. Muchos jóvenes cuando me han visto en este camino me han dicho, profe, yo quiero ser como usted, porque incluso yo también enseño música. Pero es como hablar, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Nosotros les decimos a ellos qué es lo que sienten, lo que realmente, que no se cohiban en poderlo plasmar en letras. Entonces nosotros les decimos, digan, digan lo que quieran que las personas escuchen, pero con algo de ritmo. Y tenía tanto para dar que era demasiado para mí, las que emparré y se marchó. Expresarle a esos jóvenes lo que sentimos nosotros, lo que sentimos en el territorio y sobre todo que ellos sepan, por medio de las letras, cómo se cuida el territorio. Mediante la lectura, cómo impulsamos para seguir y vivir en este territorio. Se besen como banderas y gritan al mundo, letras. Cuando logramos nosotras entrar a un barrio que nos dicen, ojo, para allá no baña, y nosotros damos un pie adelante y logramos sacar de allá tres, cuatro, cinco niños que escriban y luego transformar lo que ellos tienen de violencia en mágico, estamos salvando vidas. Cultura pacífica es un gran salvavidas. Cultura pacífica es un gran salvavidas.